Porque el anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. O sea, ahora ya cambió el otro señor, Ciro Murayama, igual. Y dicen, no, es que lo único que argumentan los de la transformación, lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución. ¿Y qué más? ¿Qué no? ¿La ley es la ley? Pero entonces, con un descaro y un cinismo, ¿Te están convocando a una marcha para eso? Entonces, ya, 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 cuídense. Entonces, ya, 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 ya